Estamos en un periodo importante de nuestra vida política y colectiva. Tenemos una gran oportunidad. Hablar, difundir, construir esperanza, despertar la utopía que siempre está en el corazón de hombres y mujeres. De eso dependerá que este año le demos una sorpresa al país, de que este año podamos despertar a la esperanza, despertar a los sueños y despertar sobre todo a la alegría, porque es demasiada la tristeza que se ha instalado en nuestra patria. ¡Ay, bien! Entonces, por eso nos vamos a ir, ¿ah? ¿Y por qué, Ana? Porque si usted quiere que yo le traiga el carácter... ¡Eh! Y usted cuando se arrega me van a comer chaparra aquí. ¡Chaparra, cierto! Volveremos a altos pisos a comer chaparra. ¡Ah, listo! Entonces ahí vamos a estar apoyándole a usted. ¿Ya? No hay problema, pero... Pero eso sí que nunca se olvide de los pobres, ¿ah? No, si eres pobre. No se olvide de nosotros, de la gente que trabajamos así. Está difícil olvidarse de los pobres, si los pobres a uno los sacan. ¿Solo los sacamos, bro? No los ricos, bro. Por eso, entonces no se va a uno a olvidar de eso. Ah, muy bien. Ahora vamos a tener muy presente. Muy bien, Dios. Ya, mucho gusto y que le vaya muy bien. ¿Cómo se llama usted? Sara Ulloa. Doña Sara. Sí, muy bien. Y yo como el cantante, Arturo Gatica, mucho cantica. Arturo Gatica. ¿Y canta o no? Sí. Cantando, es cantor de tango, mi viejo. Cante, canta y tango. Volver. Ah, con la frente marchita. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. ¿A usted? Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que es febril la mirada. Errante en la sombra, te busca y te nombra. Y a vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. No, no, no. Es el sangro. ¡Vamos, chau, presidente de la República de Chile y a cambiar la constitución! ¡Bravo! 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 Yo siempre he dicho que no voy a entrar a la moneda a cortar cinta. Así que le vamos a dar una simbología especial a esto de cortar esta cinta. Esta va a ser la tijera con que vamos a cortar a las AFP. con que vamos a cortar las ganancias a los bancos con que vamos a cortar el lucro de las universidades con que vamos a cortar página por página la constitución o sea, el día que nosotros vamos a nacionalizar el cobre todas las minas privadas tienen que parar no se mueve ni una sola y los tipos, es la manera de decirle miren señores, váyanse porque hasta mientras estos gringos no se vayan nosotros no seguimos trabajando y se acabó ¿qué minico van a llegar ahí? nada ese día los trabajadores del cobre tienen que parar todas las minas ¿o no? así tiene que ser porque si no, si siguen trabajando los hueones entonces empieza el mercurio, la tercera no, que esta cuestión, que esto va genial el día que uno firme el decreto supremo para nacionalizar el cobre y se lo mande a los parlamentarios ese día se acabó la producción minera privada y no vuelve a producirse una sola libra de cobre mientras no esté nacionalizado el cobre mientras los ingresos que va a recibir esas minas vayan a la tesorería general de la república y se acabó así es la cosa vamos a ser grandes vamos, allá vamos y con gente y con la mente como suya yo soy pescador terrenal como personas como ustedes nosotros los que somos más abajo vamos a ir más arriba mucho más arriba de la movilidad si tienen que haber personas transparentes con ustedes hablando les escuché a su entreguita todo, les escuché en silencio todo estoy dando pendiente de como usted se dirige a las masas porque las masas ahora tenemos que abrirnos más para llegar a más de la gente y usted también a mí me dice, este bueno es choro bueno, denunció a los sandíbales pero no lo hice solo ¿me entiendes? y no lo hice porque se me ocurrió yo estuve dispuesto a hacerlo pero yo lo hice en nombre de los pescadores artesanales después de unos años que había trabajado con los viejos que había estado con ellos que sabía cuáles eran sus problemas y ellos me transmitieron esta preocupación y me dijeron tú que tenías esta oportunidad hazlo y lo hice ¿me entiendes? es como esa es la diferencia esa es la diferencia que nosotros nos queríamos instalar como vivimos en el país no tenemos ningún beneficio ¿qué es usted? soy conductor por el hecho de ganar 500 lucas no puedo hacer ningún beneficio me cierro todas las puertas ¿sí? sí, porque todas las personas son para la gente boas, escasos recursos vivo ahí en un condominio tengo que ganar 84 lucas de viviendo mientras que otros desgraciados mienten y pagan 25 lucas entonces se habla de corrupción la corrupción acá es completa el país es muy gente porque tú, por ejemplo, escuchas una o mil veces los candidatos hablando puras weas puras weas porque gusta que hablan weas un pequeño concierto de Correa Rafael Correa Rafael Correa Correa también Correa estuvo seis meses con un 2% llegaron los debates nacionales estuvo poco rato en la prensa y recorrió el país habló con la gente y despegó porque lo que pasa es que lo que a ti te pasó es lo que le pasa a mucha gente porque no es que no es que te represente porque si uno tratara de cachar qué es lo que pasa en la persona ¿me entiendes? porque tú escuchas a Longueira y decís no puedo no puedo no puedo todo lo que dice para ti son palabras vacías pero de repente tú escuchas que no es un discurso sino que escuchas tú sientes una identificación con una realidad ¿entiendes? porque ¿qué te dice el la bin ese idiota dice nosotros vamos a dar un bono dice dos lucas alcanzan para que compran coman cuatro personas entonces a ti eso te da risa ¿no es cierto? pero te da risa ¿por qué? porque es absurdo porque no tiene ningún sentido pero si llega un tipo y te dice ¿sabes qué? la situación de los estudiantes en este país es un desastre están endeudados sus familias ganan poco trabajan 12 horas ¿estás tocando la realidad? te da hace sentido a ti este este está diciendo lo que a mí me pasa lo que yo he vivido y lo que yo he visto he visto a mi viejo a mi vieja a mi hermano a mi tío mi hermano salió a la universidad endeudado le dan pega por 200 lucas y ese discurso a ti te hace sentido el otro no hace sentido entonces da lo mismo que el hueón diga 40.000 veces la misma hueá y no te va a hacer ningún sentido pero con que escuche una vez ese ese relato porque no es un discurso es un relato yo te hago un relato te cuento algo te digo mira ¿sabes lo que está pasando en Chile? esto y eso a ti te hace sentido porque es lo que vive y toca te hace sentido porque se encarna en tu realidad y entonces no es necesario que te lo digan 40.000 veces y que lo veas una y otra en los lecheros sino que basta con que una vez te ocurra ese momento de lucidez te hace sentido y cambia tu comportamiento yo no le tengo tanto temor al que no nos ponga tanto la televisión porque a veces te empiezan empiezan a llevarte para juegarte me acuerdo que una vez me pidieron una entrevista una vez me pidieron una entrevista el día de la tercera queremos saber estamos haciendo un estudio de una encuesta a los candidatos de como ha cambiado su manera de vestir desde que son candidatos que nos asesora y cuáles son los criterios que usa para definir la ropa que se va a comprar me mandé una nota le contesté por el celular le dije mira sabes creo que hace como 5 años que no compro ropa segundo no creo que cambiara la ropa que me comprara porque soy candidato tercero no dejo que nadie me asesore en como me compro ropa ni mi mujer le permito que se metan como me he visto yo y tercero no me interesa en lo más mínimo contestar esta entrevista le dije así que muchas gracias pero lo bonito fue la respuesta de ella lo suponía lo suponía ella hizo la pega de preguntarle a todos los candidatos pero ella sabía que esa iba a ser mi respuesta 40 años sin ser sujetos de derechos un poco de esperanza un poco de alegría y un gran proyecto futuro que nos permita recuperar la dignidad como país es lo que necesitamos lo podemos hacer ustedes tienen la palabra ustedes tienen el camino es cuestión de pararse y marchar hacia un mañana más digno más justo y donde tengamos un poco más de alegría para nuestros hijos que vienen marchando firme por la vida muchas gracias ¡Bravo! ¡BRAVÓ! 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 ¡BRAVÓ!